Muy buenas chavales, soy El Aparato. Vamos con un gameplay barra tutorial de Shifu. Os voy a enseñar cómo se hace el trofeo Big Water, que se hace en el museo, mandando a un tipo hacia la fuente, tirándolo de una cornisa. Bien, si vais a empezar... para enseñaros dónde es. Haré todo lo que es el principio. Vale. Y ahora nos tenemos que venir para acá. Y la fuente es esa. No hay otra en el edificio, pero bueno. Aquí os bajarán unos tipos por la escalera. Os los cargáis. Cámara mala. Vale. Ahora tenemos que subir al segundo piso. Y el trofeo está aquí. Si llegamos al segundo, bien, hay dos tipos, ¿vale? Uno con un bate de béisbol y uno con una baja que lleva un sombrero. Bien. Cargaros al del bate de béisbol. Más que nada porque el del sombrero tiene más aguante. Y hay que cogerlo y dejarlo. O sea, matar a uno y dejar a otro. Bien. Cuando salga lo de ejecutar, en vez de ejecutarlo, claro está, tenéis que agarrarlo con el cuadrado... con el cuadrado X y lanzarlo hacia el borde de... hacia el borde de la cornisa, digamos. Y entonces, cuando esté pegado ahí, volver a utilizar el lanzamiento y tirarlo para abajo. O sea, es más difícil explicarlo que hacerlo. Bien. Si aquí nos vamos corriendo hacia este... No aguanto un peo. Y este es nuestro objetivo. Para, para, para. Cuadrado y X. Y aquí, cuadrado y X. En el bordillo. Hasta luego. Sé como el agua. Be water. Y así se hace el trofeo. Venga, chavales. Espero que os haya servido. Y un abracito. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.